Esta semana las calles de Juliaca bajo la atenta mirada de los ojos de la ciudad, en nuestra secuencia, en La Mira. Esta semana, los ojos de la ciudad llegaron hasta la meseta del Collao, exactamente a la ciudad de los vientos. Golpes por doquier y mucho más en las calles de Juliaca. El altiplano en acción. El sujeto corre como si lo persiguiera el diablo. Parece ser que su vida depende de eso. Llega hasta una mototaxi, pero esta no lo quiere llevar, frustrando su escape. Se dirige hacia otra unidad en busca de ayuda. Y es allí cuando aparecen los sujetos que lo perseguían. Uno de ellos se abalanza, prácticamente le aplica una patada voladora. La víctima cae, pero en ese instante los serenos también llegan. El agresor continúa su ataque, pero lo terminan sacando. Los serenos mantienen separados a los montoneros y a la víctima. El agredido es sujetado por los serenos, quienes lo querían ayudar, pero este se niega a recibir auxilio. Es así que se arrebata y se retira, ahora sí buscando su mototaxi más tranquilo. Ambos jovencitos se trenzan a golpes en pleno parque. Ellos se dan y reciben, pero note que otros sujetos los siguen. Uno se une a la pelea y entre ambos lo golpean. La víctima cae y los dos atacantes se retiran. Al instante el agredido se levanta y va hacia ellos. Es allí cuando los serenos intervienen, produciéndose un forcejeo. Finalmente los agentes controlan la situación, acabando con toda provocación. El vehículo avanza por la calle cuando de pronto este personaje de la noche hace su ingreso. Obvio que está entre pisco y nazca, pero observe lo que hace. Ingresa a la pista, botella en mano y con toda la paciencia del mundo, se recuesta sobre el pavimento. No sabemos si quiere probar su valor o el cansancio le ganó. Los vehículos lo esquivan, librándose del problema. Y como nadie lo arrolló, su amigo fue el único que lo auxilió. Lo toma de la mano, pero uno no suelta el vaso y el otro la botella. Pasado el episodio, continúan bebiendo, ya que ellos la siguen poniendo. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos están en la mira. Ponemos a tu disposición la versión mejorada del aplicativo SOS de Alto al Crimen. Esta novedosa herramienta te permite enviar alertas de emergencia con tan solo presionar un botón. Esta alerta será recibida por el serenazgo del distrito donde te encuentres, por la central de Alto al Crimen y hasta tres de tus contactos. Descárgala gratuitamente en Google Play y App Store. De ti marín, te doping güe. Tu caramácara, ti tere fue. No, mejor aquí. Protege tu casa desde 99 soles al mes con el líder mundial en seguridad. Prosegura alarmas. Hemos llegado al final de nuestra primera edición del año, pero antes de despedirnos queremos agradecerles por su confianza y respaldo. Estén atentos que muy pronto premiaremos su preferencia. Un abrazo fraterno a todos aquellos que nos ven en Estados Unidos y Canadá, gracias a Sur Perú y por supuesto a nuestros seguidores por internet. Sigan haciendo sus denuncias a través del asterisco 2580 y el botón de emergencia de Alto al Crimen, herramientas indispensables en esta lucha contra la inseguridad. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau.